¡Hola! Bueno, hoy os traemos un vídeo súper chulo A mí por lo menos me encanta ¿Es de su familia o gente? Bueno, hoy os traemos un vídeo muy guay Muy guay porque, como ya habéis podido ver en el título Son novedades, encima se comen Entonces, pues claro, eso nos gusta Eso nos encanta Y además mi hermana, hay que decirlo todo Eres súper fan Uy, soy súper fan Eres súper fan de ir a Mercadona y ver las novedades Sí, me encanta, o sea, es que va Aparte que las pruebas todas Sí, además es que me gusta porque Mercadona es un supermercado que tenemos cerca Y entonces, claro, siempre pasamos por Mercadona O sea, nunca vamos a otro sitio Siempre vamos a Mercadona Y es como que antes se quedaba un poco obsoleto Sí ¿Ya? Carrefour tiene de todo y Mercadona no tenía de nada Pero ahora estamos súper felices A ver, estás leyendo cosas Es verdad que Mercadona no nos paga con este vídeo Lo que pasa, que es verdad que solemos ir mucho Y pues hay muchas cosas que nos llaman la atención Y entonces hoy, precisamente, hemos dado una vuelta y hemos dicho ¿Pero qué es esto? Me queda muerta No sabemos si están en todos los Mercadona Pero, mmm, al que hemos ido hoy Es como el sushi Que hay en Mercadona en los que ya está el stand del sushi Pero en otros no Esto lo hemos visto solo en un Mercadona de Murcia No lo sabemos En el de al lado de nuestra casa no está Bueno, vamos a contarle un poco Pero primero dentro vídeo, ¿no? Dentro vídeo El caso es que en Mercadona hay como una nueva sección de pastelería Bueno, hay pastelería y hay cosas así como un poco recicladas Es decir, en Mercadona de toda la vida hay saladitos Y hay croissanes de tal, pues a esta hora lo meten en unas bolsitas súper monas Le ponen una etiquetita así en color verde menta Y ya nos pensamos que estamos en una boutique Ah, no, es que el caso es que ahora me estoy acordando de que yo una vez Trajeron cosas de un cumpleaños en un cole Y eran, ponía el horno de Mercadona Ah, eh Pero fue el año pasado ya Pues se ve que en otros sitios ha llegado antes que aquí Yo no lo sé Pero era salado Ah Esto es dulce, pensaba que era algo distinto A ver, el salado todavía está Lo que pasa es que yo creo que era también en base para que parezca más cookie Y ahora también ha traído cosas dulces Entonces claro, cuando hemos ido y hemos visto un stand No estaba lleno, también os lo digo, ¿vale? Pero bueno, había un montón de cosas y hemos dicho Queremos probar esto ya, a ver qué tal Cuando hablamos de algo cookie nos referimos a algo así Con gracia, bonito Y es que mirad la bolsa que tienen allí para que tú compres Y aquí lleves lo que hayas comprado de pasteles O de salado o lo que quieras Entonces la bolsa es muy cookie Por cierto, la bolsa la cobran, claro No sé cuántos céntimos son Pero vamos, es que como ya os digo Es como comprar una cosa de Mercadona Que es una cosa así Pues de todos los días Que no es nada especial Pero lo metes en esta bolsita Con las asas en dorado Sí Puntitos dorados Verde menta Y ya dice Pues es que aunque lo dentro esté regular nada más Por lo menos tiene apariencia Ahí veis que pone el horno de Mercadona Nos estamos encantadas ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos comprado diferentes pasteles Que hemos encontrado Entre ellos unos que son mis favoritos del mundo mundial Y vamos a ponerlos a prueba Aquí con nuestra boca Porque yo voy a decir una cosa A ver No quiero yo crear aquí controversia Pero yo por ejemplo Las tartas de Mercadona Estas que van envasadas Hay algunas que me las puedo comer Pero la mayoría es que no me dicen nada Hay algunas que están buenas La trenza está buena La trenza está muy buena Hay algunas que sí Pero hay otras que es como una confitería De estas cutres que no saben a nada Que se parece igual La tarta de queso por ejemplo En vez de llevar base de galleta Lleva base de bizcocho Y es así como un mousse Sí Que no son una cosa loca No No La trufa La nata El mousse Eso parece como todo igual Entonces claro Yo lo que quiero descubrir hoy realmente Es si aparte de lo cookie Los dulcecitos que hacen Pues tienen más calidad que esas tartas O son un poco cacurri Y lo disfrazan O cómo está el tema Pues vamos a enseñaros lo que hemos comprado El primer producto es esta caja de macagón Que bueno La pinta es espectacular Son así como un poquito desiguales Que eso también Que no quiero decir Que no parecen así como muy de fábrica Que parece que los han juntado ellos Sí, sí, sí El relleno Tiene una pinta buenísima Hay de limón Pistacho Caramelo Fresa Y chocolate Los típicos Le han puesto detrás esta pelatina típica Que pone el precio Lo que lleva y demás Y esto ya no es tan cookie Pero bueno Bueno, pero escúchame La bandejita Que lo presentan todo igual Es una bandejita verde menta Igual que la bolsita Y la bandejita tiene también puntitos en dorado O sea, es que es bastante bonito Se parecen bastante en apariencia A los de McDonald's Que nos encantan Pero tengo que decir que los de McDonald's Creo que cuestan unos 70 céntimos así la unidad Cada uno Y estos son 5 Y cuestan 1,75€ todos Así que como estén buenos Yo ya estoy perdida Os lo digo Y somos buenas catadoras de Macagón Porque hemos probado De todos los sitios hasta de la Tugay Que son los más famosos Y los más buenos En fin Vamos a ver qué tal esto Empezamos ya así Bueno, lo vamos a enseñar primero todo Y luego nos lo comemos Venga, sí Sí, sí, sí Lo siguiente que hemos comprado Es esta bandejita de aquí Que tiene como veis Bastantes dulces Son dulces surtidos Cuesta 4€ Y hay... ¿Cuánto hay? 12 Sí, hay 12 piezas Yo digo una cosa Tú esto lo pones en un cumpleaños O vas a invitar a alguien a tomar un café Y así una cosa rápida Y lo pones Y por 4€ que cuesta Quedas como Dios Quedas como Dios Iba a decirlo yo Quieres ser un poco más fina Pero no, tío 4€ No los hemos probado Igual luego decimos No merece la pena Pero de momento Sí, la verdad es que tienen pinta Como los del corte inglés Que nos encantan Pero esto hay que ver cómo está Así a simple vista Vemos Tocino de cielo Esto parece como un flan Esto parece como una tarnita de chocolate Con... Merengue Merengue Y esto tarta y trufa En fin Tarta de queso y trufas Sí La tarta de queso... Bueno Me está haciendo... Bueno, no te da la vista Porque yo... Va a ser de lo que pruebe A ver, es como un bocadito Que te echas con el café O con cualquier cosa Si da el pego Por 4€ está genial Porque esto es una pastelería Cada pieza es más cara Otro pastel que hemos comprado Es este de aquí Que tiene una pinta Que yo... Esto no sé cómo va a estar, eh Pero... Ahí lo tenéis Es como una especie de tarta de la abuela Con galleta Pero tiene una pinta de llevar Caramelo Esta galleta de encima Parece como de lotus Tiene pinta de ser una explosión De caramelo en la boca Y aquí pone Que se llama leche con de... Que será condensada Leche condensada con galletas Barra galletas Cuesta 2,50€ Que me parece baratísimo Si esto está bueno Me parece baratísimo Porque 2,50€ Un trozango así de tarta Con mi cabeza Esto en ningún sitio Un sexto de esto Te cuesta 4,90€ En cualquier sitio Tampoco se me jodió Yo tengo toda mi fe puesta Aparte del lomacagón En esta tarta de aquí Y por último Hemos cogido esta bandejita de aquí Que se llama Delicias Crujientes Y cuesta toda la bandeja 3€ Y hay 2,4,6 Y 8 barritas crujientes A mi me llega al olor Un poco como a café Creo que me ha venido antes Habrá algo de café Habrá de yema Habrá de chocolate Limón La gracia no tenemos ni idea Pero no queremos leer mucho Porque nos hace ilusión También probar Y ver que tal Porque si no esto No tiene gracia Así que vamos directamente Vamos a probar Si Venga Pues os venís a merendar con nosotras Hemos acercado la cámara Porque esto no tiene desperdicio Para ver nuestras reacciones Estos son los macagón Como os hemos enseñado ya antes Y bueno pues elige A ver Yo voy a empezar Por el de vainilla No es de vainilla Tiene minta de ser de limón Ah pues el de limón No voy a empezar por el de limón Ella lo huele todo Claro No lo sé ¿No lo sabe? Igual es de limón Pues entonces este Este caramelo Pues yo me voy a ir al de pistacho Pero mi temita ¿no? Sí Venga El bocado No es de calamero No es de café No es de café No es de café Está buenísimo Está buenísimo Está tremendo ¿Cuántos hemos dicho? Por 1,75 No vas a encontrar unos macagón Por 1,75 Así en la vida Pero es que está súper integrado Ahí los veis Están blanditos Como deben estar Pero crujientes Esto tiene que ser como una especie De cáscara El relleno está súper bueno No hay café no quiero ¿No quieres café? Bueno es que se pone nerviosa Muy buena ¿Merece la pena que pruebe de pistacho? A mí me gusta mucho Muy bueno ¿eh? Está muy bueno No me gusta lo comé Ya pero es que voy a comer muchas cosas Fija Yo quiero probar el de fresa Hombre vamos a probarlo todos Bueno vamos a probar este A ver este de qué es Chin chin Limón Este lo he fresa ¿No? La textura es buenísima Es fresa ácida O es fresa con limón Esto es ácido también O sea está buenísimo ¿Sí? A ver a dar un poco al limón Es fresa con limón Esto es fresa con limón Está muy bueno Muy bueno Luego ahora la estamos haciendo ¿Qué hacemos con el chocolate? El chocolate Es el que menos me llama la atención Sabe como a brownie Está muy bueno Pero los otros me parecen más especiales Pero si no lo sabe No lo has probado A ver Se le pinta de ser como a brownie Está muy muy bueno O sea unos 75 Los 5 estos Genial Los puedes dejar con la bandejita Porque es súper cookie Pero si no los sacas de verdad Los pones en un platito en casa Y te das vamos el pistonazo Voy a comer Conclusión por el precio que tienen Muy buenos Muy muy bueno Ya sabéis que es fresa ácida Limón Café Pistacho Y chocolate Es el turno de la bandejita Del surtido A ver que tal ¿Por dónde empezamos? Esto parece más normal Esto hay que decirlo Sí Pues no sé Por la de... ¿Esta? ¿Cómo quieres? Esa probará Tú, yo probará de queso Venga Tú probará de queso Y yo la tacita De cappuccino Es que eso es buenísima Mira la tacita de cappuccino Chin, chin Porque le echan por debajo Para que se queden pegados Y no se muevan Sí Pues yo lo comí A ver ¿Qué lleva? ¿Caramelo? ¿O crema? No Limón A ver Ahí está mi tarta de queso Y ahí está mi dulcecito Es una taza Como de cappuccino Pero al morderla Lo de dentro Pues sabe que era crema Pero Está un poco ácida Yo creo que el limón Es que yo los sabores No lo entiendo mucho La tarta de queso Para lo que hemos dicho En plan con el café Tal A mí esto me lo pone así Con algo Y no digo Uy qué cosa más mala No Pero para comérmelo así Para comprármelo yo Como diciendo Uy qué especial está Tampoco O sea Está bastante buena Pero es bizcocho A mí me gusta con galletas Pero está muy suave Y está bastante buena Entonces para un apaño así sí Pero para comprármelo yo Porque me encantan Los macagón Pero esto no Pero esto no sirve Bueno elige otro Este Venga pues yo ¿Tú también? No Yo voy a elegir el cocino de cielo Totaya A ver que están pegados Le echan masa debajo Y se pega Es que Vamos a ver Esto es nata Es nata con almendra Aquí tengo sus piernas Mirad esto Berta cariño Mmm todo Ahí estáis viendo Es nata con almendras Y bizcocho Este sabor está buenísimo La nata está buenísima Pero si llevas hojaldre En vez de bizcocho Pues estará mucho mejor Al final va a ser un poco eso Como las tartas Sin embargo los que me he tomado yo El cocino de cielo Aparte de que me encanta No está nada empalagoso Está súper bueno Solamente lleva El cocino de cielo No lleva bizcocho No lleva galleta No lleva nada Y me ha encantado ¿Quieres probarlo? Está muy bueno No, ya me voy a comer el cocino Ya cada uno uno Está muy bueno Pero el bizcocho no dice nada A ver si dejas ya De comerte los de bizcocho Y pruebas otra cosa hija Porque los de bizcocho Sabemos que el bizcocho No es lo nuestro Pero porque a ti A mí el bizcocho así remojado No nos gusta mucho Venga, vamos a ver Pruebas tú el flan O la trufa El flan Pues venga, tírales No sé El flan tiene pinta regulera Al revés Tiene pinta de ser súper ligero Es que le ponen una masilla debajo Que no hay quien lo saque Cuchara Voy a meter la cucharilla En el del flan, ¿vale? Porque como vemos Y yo la trufa Lleva bizcocho debajo Ah, también Como con caramelo Ah, bueno Pero tiene buena pinta Lo veis Lleva ahí como ese trozo oscuro El bizcocho con caramelo El tema del flan Tengo que reconocer Que está bastante suave Y está bueno Yo creo que a mi hermana Le va a gustar mucho Pero yo tengo un problema Con los flanes de huevo Y este es de huevo Y me sabe mucho a huevo Y a mí el huevo en exceso No me luce Entonces entiendo Que la textura y tal Está bien El bizcocho de abajo Está bueno Pero no me mata Yo la verdad es que el flan Me encanta todo Así que puede ser que me guste Prueba tú la trufa Que está buena Está muy buena Está muy buena Porque le gusta el chocolate Y la trufa le encanta Lo de fuera el chocolate negro Y lo de dentro Por lo que viene siendo Una trufa normal y corriente Sí Bueno, estos ya los hemos probado todos Así que ya hemos dado la opinión Vamos a seguir Que todavía nos queda mucho por probar Vamos con la tartita esta Que tenía súper buena pinta Yo estoy deseando probarla Tiene una pinta No sabemos que llega Ponía leche condensada Entendemos que es condensada ¿Vuelve a la galleta María? Mmm, está bueno No sé lo que llega Pero está muy buena Muy fina, ¿eh? Está muy buena Es galleta con nata Lo de arriba no sé lo que es Crema Sí, es como crema No es que a la menos Tiene un sabor raro Está muy buena Me la he probado mejor todavía Mmm Pues yo la veo bien Porque a mí Lo que suelen estar de dentro Perdón No, la nata es la nata Lo veo siempre súper rancio Pero esto como la galleta sabe tanto a galleta Y está tan dulce Está muy buena Sí No sé, me gusta mucho Pues ahora vamos a probar lo que nos falta Vamos Vamos con las cañitas estas crujientes Mi hermana ya se ha contado un trocito de esta amarilla Que ya se piensa que este limón No lo sabemos Este se le ha quedado la parte de arriba Enganchado a la caja Y entonces pues bueno Está un poco feo Pero bueno, eso da igual Yo el limón no voy a probar Voy a probar El limón Este de cara me lo va a ver El feo ¿Voy probando? Claro ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido ¿Qué? ¿Qué pasa? Voy a probar La parte de abajo está buenísima Pero la de arriba no es limón Está malísimo ¡Uy, qué asco! Se pone la caja No lo sé ¿Está tan buena? Está muy buena No, no, no ¿Sí? Para que tú veas si sabes de lo que sabe Bueno, pues todo tu privacidad está muy buena Aparte de abajo me ha gustado mucho Pero si huele fatal ¿Huele fatal? Lo he oído y lo he oído rarísimo Huele fatal Está malísima la de limón Está asquerosa ¿No es limón? No es limón ¿Qué es? Como algo salado ¿Está malísima? No lo sé Me ha gustado Huele y sabe a robanquillo ¿Y esta qué es de caramelo? Está muy buena Está muy buena Está muy buena Esto me está dando asco Llévatelo ¿No he probado nada? No, sí que lo he probado El relleno ese La parte de abajo está buenísima Es como una galleta crujiente así mojada Buenísima Compacta Sí Pero el amarillo está asqueroso ¿No sabes que sabe? Está malísimo Hay de café y de chocolate y de caramelo Que siempre lo he probado a nosotros Y está muy bueno A ver, vamos a probar Esta tiene minta de café Voy a probar la de chocolate Yo probo la de café Pero lo que es la composición Del postre en sí Está muy bueno Sabe muy original Y muy cremoso, ¿eh? Sí Esa que sabe Esto tiene un sabor como muy definido No lo sé No es café Está buenísima Está mejor Mira Apenas Ah, sí, ahora un poco, ¿no? No sé No sé lo que es Praliné Ah, praliné Está buenísima Es que Yo los sabores no lo entiendo mucho Está buenísimo Es praliné Es avellana Es como avellana 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 Está buenísimo Como un toque de kinder bueno Esos están buenísimos Pero los amarillos de verdad Están malísimos ¿Pero vamos a ver el chocolate? O pasamos ya del tema Ya está bien para hoy Me quedo hoy Y nos estamos coronando Está bien Y en miércoles A ver No Me da a mí Pero tú ya luego ya Así es Esta la voy a probar Claro que la voy a probar Venga, a ver Aquí comemos todo Está fuerte pero está buena Para mí, creo Está muy bueno Lo peor son los dulces chulos Lo dulcecito surtido Es lo peor Lo peor Lo peor dentro de lo que hay Claro Me hemos pensado lo mismo Bueno y este amarillo Queda un asco El amarillo es horroroso El de praliné está tremendo Este sabe como a kinder bueno Está buenísimo Y la parte de abajo Contrasta con la parte gelatinosa De arriba Y está muy bueno Pero me da rabia Porque el amarillo está asqueroso No sé si es porque Ha salido así A ver Son para que tú compres una bandejita Y al que peor te caiga De los que van a casa Después está amarillo Y ya está Porque veamos Esto Esto O sea Yo me compro esta bandeja Y esto El amarillo cojo y lo tiro A la basura Entonces claro A mí eso me echará para atrás Porque comprar la bandeja Y que dos ser inservibles Mercadona Hay que ver La formulación amarilla esta Que está querosa Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Como conclusión final Yo diría que Me gusta mucho Que Mercadona esté innovando Sí Eso bien Me parece muy guay Los macagón Por supuesto lo volveré a comprar Porque me parece que Por el precio que tienen Están genial Y lo otro Para algún apaño También está muy bien Los surtidos Pues este está bien Sí Pero ahora Después de probarlo todo Es como que dejamos En último lugar A ver Si no sois muy exquisitos No está mal Lo que pasa es que Nosotras tenemos ahí Una exquisidad en dulces Que claro Nosotras tenemos un lema Que engordas panas Es tontería Pues no Entonces claro La cosa es que Los dulces que no nos gustan mucho No los comemos Pero oye Un punto a favor Si habéis probado algo O habéis probado algo más Del estanque No hemos visto nosotras Porque no había Pues no lo dejáis por aquí abajo Por favor Yo estoy un poco empachada Sí Yo también Me hemos estado a la tarde comiendo dulces Chicos Pero bueno Es así Alegría Os mandamos un besito muy grande Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Adiós Suscribíos